Durante una persecución emprendida por las autoridades, la Policía Metropolitana de Villavicencio logró la captura de una pareja que estaría vinculada al homicidio de una persona al parecer que realizaba venta de lotes. En el operativo realizado en la vía Caños Negros en el sector de San Antonio, la patrulla adscrita al cuadrante de Catama uniformados iniciaron el seguimiento a una motocicleta BES de color negro, donde se movilizaban dos delincuentes. Infortunadamente en la persecución fue herido el patrullero Cristian Camilo Ruiz Ahumada de 32 años de edad. Cristian Camilo Ruiz Ahumada llevaba 9 años, 8 meses en la policía, casado, tenía un niñito de un año, es de San Martín Meta, San Martín Meta. Johan Camilo Ahumada, un niñito de un año, su señora, su viuda, su familia, lo acompañamos en su dolor a estos muchachos que van a quedar sin su padre. Durante la misma acción, un uniformado que acompañaba a Ruiz Ahumada reaccionó y le ocasionó tres impactos a Víctor Jairo Gómez Ruiz, alias Pinocho, a quien le figuraban siete órdenes de captura. Este héroe es uno de los más que colocamos como yavicenses en sacrificio de este gran logro, de esta seguridad. Sabíamos a que nos ateníamos, sabemos que hay delincuentes de esta calaña y así como es en muchos otros que no van a jugar con nosotros y no van a enfrentarnos, pero toca acabarlos. El sacrificio de uno más de nuestros hombres que se ha da una muestra más para que todos los delincuentes sepan que el pueblo villavicense está unido en contra de la delincuencia. Que este héroe lo voy a enterrar, lo voy a hacer un honor, unos honores como lo que se merece, como la persona que entregó su vida por la seguridad de todos ustedes. De otro lado, la tripulante que acompañaba al presunto delincuente herido fue identificada como Lauren Daisy Peña, de 29 años de edad, quien a su vez sufrió contunciones en el operativo. El gobierno de la ciudad acompaña a la familia de este héroe, que acompañó durante dos años y tres meses a la institución policial y que murió en el cumplimiento de su labor. Pase en su tumba.